Unámonos a la oración de Jesucristo Miremos desde el punto de vista del varón El hombre tiene su cuerpo Que tiene sus cualidades, sus fortalezas Su belleza, existe también una belleza masculina Hay gente que no cree, pero si existe una belleza masculina Y tiene sus limitaciones también ¿Qué es lo que sucede en la relación de intimidad? Sucede algo absolutamente precioso Lo que sucede en la relación de intimidad Es que ese hombre Que ya tenía su cuerpo Ese hombre Ahora tiene el cuerpo de ella Entonces tiene su cuerpo de varón Y posee el cuerpo de la mujer Y por eso la relación íntima según el plan de Dios Da una plenitud ¿Por qué hay plenitud? Hay plenitud Porque ese hombre Ahora tiene Lo voy a decir de esa manera extraña Ese hombre ahora tiene Dos cuerpos Tiene su cuerpo Tiene su cuerpo Y tiene el cuerpo de ella Por supuesto Son dos cuerpos unidos Los dos serán una sola carne En esa única carne Este varón experimenta Una plenitud Una plenitud Que solo no puede tener Ese es el plan de Dios Para la sexualidad Lo mismo sucede con la mujer La mujer tiene su cuerpo Ese cuerpo Ese cuerpo tiene Dones Belleza Características Preciosas Ese cuerpo de la mujer Se completa A ella En el momento En el que tiene esta relación Íntima A ella Le llega esa plenitud Ahora ella tiene Todo su cuerpo de mujer Y al mismo tiempo Posee A ese hombre Ella también Experimenta Una plenitud Corporal Y esa plenitud Corporal Es como si tuviera Dos cuerpos Pero no son dos cuerpos Es una sola carne Es algo realmente Muy hermoso Y esto es lo que hace Que el hombre Que ama Y posee A su esposa La mujer Que ama Y posee A su esposo No tiene que extrañar Lo que no tiene Eso de que el hombre Tenga ganas De tener senos O que la mujer Tenga ganas De tener Los genitales Del varón Eso Está mostrando El grado De deformación De la sexualidad En nuestra época Un hombre No tiene necesidad De tener senos No tiene necesidad De tener caderas Él mismo En su geografía Y en su cuerpo Ese hombre No necesita Él Tener senos Porque tiene Los senos De su esposa Perdónenme Que soy tan Explícito Para hablar esto Pero estamos Entre adultos Y estas cosas Hay que hablarlas Claras Y esta mujer No tiene que Implantarse No tiene que Crearse Un genital Masculino Porque esta mujer Lo tiene Lo tiene en su esposo Ese es el grado De unión Que debe haber Entre el hombre Y la mujer Eso es lo que significa Esa frase Que yo les pido Que la busquen En la primera carta A los corintios Donde San Pablo Dice El hombre Ya no es dueño De su cuerpo Sino la mujer La mujer Ya no es dueña De su cuerpo Sino el hombre Por supuesto Los momentos De unión íntima Los momentos De unión sexual Son un porcentaje Muy pequeño Del tiempo De ellos Pero aunque Ese tiempo Sea comparativamente Pequeño Aunque sea Un porcentaje Menor Ese tiempo Ese bendito Tiempo Le da sentido A todo lo demás Eso quiere decir Que si ese hombre Está a muchos kilómetros De su esposa Si ella Está trabajando O está ocupada A muchos kilómetros De él Lo que él Ha de sentir Es como que Una parte De él Está allá A unos kilómetros Y eso es lo que Sienten las parejas Felices Eso es lo que Sienten las parejas Que de verdad Se aman Lo que sienten es Yo estoy Incompleto Es como que Una parte De mí Está a 30 kilómetros Está a mil kilómetros Está a gran distancia Pero es una parte De mí Y por consiguiente Como es una parte De mí La que está Lejos de mí Entonces Tengo necesidad De unirme Con esa parte De mí Eso es lo que Significa Esa expresión Que es tan conocida La famosa Media naranja ¿Qué indica Esa expresión? Indica Que yo estoy Incompleto Que yo no estoy Pleno Porque una parte De mí Está en otra parte Una parte De mí Está en otra parte Eso es lo que Significa La unión matrimonial Esta explicación Mis amados hermanos Esta explicación Sobre el adulterio Nos ayuda a entender Algo muy importante Nos ayuda a entender Que el adulterio No es simplemente Otra manera De disfrutar De la sexualidad Claro que no De ninguna manera Analicemos Que sucede Cuando un hombre Cuando un Igual vale Para la mujer Pero analicemos El caso del hombre Que comete adulterio ¿Qué pasa en ese caso? Este hombre Que comete adulterio No es solamente Que el se deleita En otro cuerpo Distinto del cuerpo De la mujer Al buscar Unirse A ese Otro cuerpo Al acercarse Para unirse A ese otro cuerpo El se está Entregando A ese otro cuerpo Pero resulta Que lo que El está entregando Es un cuerpo Es un cuerpo Que ya No Es Suyo Es un cuerpo Que ya No es De él Y ese cuerpo Que él está entregando Se lo está robando A la esposa Entonces El adulterio ¿Qué es? Según la Biblia El adulterio Es una Desapropiación O para decirlo Más rotundamente El adulterio Es un robo Porque ese hombre Que está queriendo Entregarse A una mujer Que no es su esposa Ese hombre Le está robando A su esposa Porque ese cuerpo No es de él Ya Ese cuerpo Le pertenece A ella Si él tomara El celular De ella O el reloj De ella O el carro De ella Y se fuera A la ciudad Y lo vendiera Para hacer dinero Para él Todos sentimos Que ese sería Un acto Repugnante Eso es exactamente Lo que significa El adulterio El adulterio Es Estoy tomando Algo que no es mío Algo que yo escogí Que no fuera mío Oiga esa frase Estoy tomando Algo Que yo escogí Que no fuera mío Para dárselo A una persona Que no es su dueño Como el cuerpo Del esposo Ya no es de él Entonces Al entregarlo A otra mujer Sea prostituta O sea como sea La situación Al entregárselo A otra mujer Que es lo que está haciendo Está dándolo A una mujer Está dándoselo A otra persona Pero ya no es de él Está robando Entonces El adulterio Básicamente Que es El adulterio Es un robo El adulterio Es robar Pero ahora Añádele otra cosa Este robo Es un robo Es un robo Que sucede Violentando La palabra Que se entregó Porque resulta Que en el matrimonio Y esto lo ha explicitado Muy bien La Santa Iglesia Católica Resulta Que en el matrimonio Se dice Muy claramente En la celebración Del sacramento Del matrimonio Le dicen A él Vamos a suponer Un nombre Perfectamente común Temístocles Temístocles Aceptas A hipoplasia Como tu mujer Para Amarla Y respetarla En la salud Y en la enfermedad En la pobreza Y en la riqueza Todos Los días De tu vida Ese es el ritual Del matrimonio Y usted sabe Perfectamente Que si ese hombre Tiene por allá Un sniper Tiene un francotirador Que le está apuntando A la cabeza Y cuidado Dice que no Ese matrimonio Es inválido El matrimonio Solo puede ser válido Si se trata De un acto Libre O sea Que ese hombre Con libertad Dio su palabra Y puso Por testigo A Dios Invocó El auxilio De Dios Y ese hombre Dijo Si Si que Si señor Si señor Que Que si Voy a amarla Y voy a respetarla En la salud Porque está Bien saludable Esta esposa mía Mire esos cachetitos Rosados Que tiene En la salud Y en la enfermedad Que quiere decir En la enfermedad Que cuando se ponga Pálida Deshilachada Marchita Acabada Acabada Estado lamentable Vienen de las revistas De medicina A tomarle fotos Cuando ella Este en esa condición Que toca hacer con ella Digan Que se oiga Amarla Y respetarla Y lo mismo Vale para ese hombre A medida Que ese hombre Vaya perdiendo El tejado A medida Que ese hombre Tenga el cabello Hecho cenizas A medida Que ese hombre Pierda El vigor Y perdió Realmente El vigor Lo que era vigor Oiga Se le acabó El vigor Tanto Tanto Y alegó Y tanto dijo Y dicen En mi país Mucho tilín Tilín Y nada De paletas Cuando a ese hombre Se le acabe El tejado Le crezca La barriga Le vengan Las enfermedades Cuando ese hombre Se encuentre En ese estado Lamentable Hay que que Amarlo Yo veo que la parte Del respeto Les está costando Bastante Ese es el matrimonio Y ahora yo hago Esta pregunta Eso Eso ¿Por qué se hace? Porque es que Amar a una persona Saludable Bonita Casi toda la gente Casi toda la gente Tiene una época De la vida En que es bonita Casi todo el mundo Hay gente Que se la salta Pero la mayor parte La mayor parte La mayor parte De la gente Tiene una época En la que es bonita Cierto Hay gente Que le dura Lo bonito Hay gente Que no le dura Casi lo bonito Pero Querer a la persona Cuando está bonita Saludable Productiva Trabajadora Eso es muy agradable Pero en el sacramento El matrimonio Se dice Amar Y respetar En la salud Y en la enfermedad En la pobreza Y en la riqueza Y para que no quede duda Dice Todos Los días De tu vida Todos Los días De tu vida Que es lo que nos ha fallado A los sacerdotes Nos ha fallado Que tenemos que abrirle Más los ojos A la gente Todos Todos Será Todos Los días Todos ¿Entendió? Sí, sí Padre Sí Entendí ¿Y todavía Se quiere casar? Sí Eso es Casarse ¿Qué ha faltado En el ritual? Abrir más los ojos Tiene que abrir Más los ojos El padre Tiene que abrir Los ojos Tiene que Y tiene que Decirle duro Preguntarle con fuerza A la persona Y usted No padre Se fue Entonces Entonces Mis hermanos El adulterio ¿Qué es? El adulterio Es un robo Es un robo Pero además El adulterio Es una traición Porque tú Diste una palabra Y no la cumpliste Y el adulterio ¿Qué más es? Es un engaño Es un engaño Entonces Por eso Duele tanto Pero la raíz Principal del dolor ¿En qué está? En que la persona Que te está Entregando Su cuerpo Su tiempo Su patrimonio Su patrimonio Y su futuro Humanamente No te puede Entregar más No te puede Entregar más Por eso Las heridas Del adulterio Son En el plano Humano Las heridas Más profundas Que puede padecer Una persona Porque es sentir Que lo más profundo De lo que tú Diste No valió Que lo más profundo De lo que tú Entregaste No fue valorado Y es sentir Traición Y engaño En las zonas Más profundas De tu corazón Eso es terrible Entonces Hay que entender Muy bien Lo que es el adulterio Para ahora Así acercarnos Ahora Así acercarnos A lo que Dicen los profetas Sobre el adulterio Son numerosos Los profetas Que hablan De la infidelidad A Dios Como un adulterio Y fíjate Lo que es la providencia De Dios ¿Te acuerdas Cuál fue la primera lectura Que tuvimos en la misa? ¿No? Algunos alcanzaron A estar En la santa misa Que tuvimos Al abrir este congreso Y hablábamos Que la primera lectura Fue del cantar De los cantares Y que nos presenta A Dios Como un Enamorado Enamorado De su pueblo Enamorado De cada corazón Pero enamorado De su pueblo Y este Dios Bendito Santo es su nombre Este Dios Enamorado De su pueblo Ha querido Enamorar Al pueblo Por eso La Biblia Nos presenta En distintos pasajes A veces Con un lenguaje Muy fuerte Mucho más fuerte De todo lo que yo he dicho Hoy aquí Nos presenta Con un lenguaje Que a veces Golpea Los oídos Lo que significan Las prostituciones Los adulterios Solo le voy a recordar Algo que está En el profeta Ezequiel Para el que quiera Buscarlo Y es muy fuerte Realmente es un lenguaje Demasiado duro ¿Sabe lo que dice? En ese lenguaje Dice Tú Refiriéndose al pueblo Acuérdese que el pueblo Es la parte femenina Porque el pueblo Fue conquistado Por el amor de Dios O sea El conquistador El que enamoró Fue Dios Y la enamorada Es el pueblo Por eso Los profetas Utilizaban Una expresión Muy linda Para utilizar El género femenino Refiriéndose al pueblo Hablaban de La hija de Sion Hablaban de La montaña de Sion La montaña de Sion ¿Dónde queda? En la ciudad de Jerusalén ¿Por qué es importante La montaña de Sion? Porque es donde estaba La casa del Rey Y donde estaba La casa de Dios Es decir El corazón De la ciudad de Jerusalén Sabiendo que Jerusalén Era el corazón De la tierra prometida O sea Que Sion Era el corazón Del corazón Y entonces Los profetas Hablan de La hija de Sion Una manera Muy hermosa De referirse Al pueblo En femenino Bueno Entonces Dios enamoró Al pueblo Y sabe lo que nos dice El profeta Ezequiel Para que luego lo busque Le advierto Que el lenguaje Es brutalmente duro Le dice Dios Al pueblo Tratándolo Como una mujer infiel Le dice Tú eres peor Que cualquier prostituta Porque a las prostitutas Hay que pagarles En cambio Tú pagabas Para entregarte A los ídolos Que cosa tan dura Ese es el lenguaje Que utiliza El profeta Ezequiel Eso es lo que significa Adulterio En la Biblia Los que van Donde las prostitutas Les pagan A las prostitutas Pero tú eres Pero tú eres Una prostituta Tan baja Que ni siquiera Hay que pagarte Sino que tú pagas Y por qué Le dice De esa manera Al pueblo Porque habla De que El pueblo Es como una prostituta Que paga A los clientes En vez de que ellos Le paguen a ella ¿Sabes por qué lo dice? Lo dice Porque el pueblo De Israel Entregaba Sus riquezas A los ídolos Entregaba Sus bienes A los ídolos Como una prostituta Que estuviera pagando Para poder Tener clientes Ese es el nivel De insulto Que aparece Pero no es un insulto Es una denuncia Ese es el nivel De denuncia Que aparece En el profeta Ezequiel Y eso es lo que Significa adulterio ¿Por qué los profetas Hablan de esa manera Tan dramática Sobre el adulterio? Respuesta Porque así como En el plano humano Pocos dolores Son comparables A sentir Que yo he sido Robado Traicionado Y engañado Las tres cosas Se dan en el adulterio Y que lo mío No valió Y que entregué Lo mío Y no fue apreciado Así como No hay un dolor Humano Que se compare Fácilmente Con ese dolor Así también Se nos quiere enseñar Ese es el dolor Que Dios siente Con el pecado Ese es el dolor Del pecado Porque Hay que recordar Aquellas palabras Que Dios dijo A través del profeta Yo que más podía hacer Por mi pueblo ¿Por qué? ¿Por qué me has tratado así? Hay una canción Que se canta En muchos países En Semana Santa Es lo que se llama Los improperios Y se cantan Durante el Viernes Santo Yo me conozco La melodía Que se utiliza En mi país Pueblo mío Que te he hecho En que te he ofendido Respóndeme Esa canción Está tomada De un profeta ¿Cuál profeta? Usted lo descubrirá Así no almuerce Pero usted lo descubrirá Le he dejado Tres tareas En la primera carta A los corintios Está San Pablo Diciendo El cuerpo del hombre Ya no es del hombre Es de la esposa Segunda tarea Y lo mismo para la mujer Segunda tarea Ezequiel Gracias a Dios Allá alguien respondió Ezequiel Ezequiel Tiene un lenguaje Durísimo Para referirse A las infidelidades Del pueblo de Dios Es terrible Y tercera tarea No le doy datos Solo le digo Que hay un profeta Que dice Pueblo mío Que te he hecho En que te he ofendido Respóndeme Y luego En los improperios Se toma Una especie De paralelo O paráfrasis De aquellas palabras De aquel profeta Y en esa paráfrasis Que es lo que se describe Se describe Todo lo que Dios Ha hecho por su pueblo Es decir La manera Como Dios Ha querido Enamorar a su pueblo Yo te saqué De Egipto Yo te cuidé En el desierto Yo te di una tierra Magnífica Yo te amé Yo te amé ¿Por qué me respondes así? Ese es el lamento De Dios A través de su profeta Ese es el lamento De Dios Y eso es lo que significa El adulterio Por eso Por eso Los profetas Los profetas Llegan a hablar Del pueblo Como un pueblo Adúltero Como un pueblo Infiel a Dios Pero entre todos Los profetas Hay uno En el que este drama Se hace más personal Aún Sabemos que El profeta Toma sobre sí Los intereses De Dios Sabemos que El profeta Toma sobre sí La pasión El fuego De Dios Eso es lo que hace El profeta Pero hay un profeta Que vivió este drama Del adulterio Del modo más dramático Que podamos imaginar Será posible Que en esta asamblea Haya alguien Que sepa De que profeta Estamos hablando Es un profeta Que sufrió el drama Del adulterio Con mayor intensidad Que cualquier otro ¿Cuál será ese profeta? Vamos a dar Vamos a dar Aquí una oportunidad Él lo vivió Como un drama Personal Eso significa Que era una persona Casada Imposible Que ustedes Lo confundan Con los no casados Un hombre Que fue casado Y que sufrió Muchísimo Muchísimo A ver ¿Quién será? Ya dicen Amor Zacarías Ezequiel Miqueas Oseas Lo dijeron Gracias a Dios Siempre hay alguien Que responde Bendito sea el Señor Fue el profeta Oseas Que muchas veces Es el profeta De los millennials Oseas Entonces Bueno pero Lo que dicen Los millennials O dicen Que dicen Los millennials O sea Mientras que Este era el profeta Oseas Y porque Decimos Que él vivió El drama Del adulterio En una clave Intensamente personal Porque será Porque la mujer De él Él era casado Acuérdese Que el matrimonio Era la norma Para todos ellos Son muy poquitos Los solteros Que profeta Fue soltero Profeta Soltero No Dios mío Vamos a ver Si el año entrante Si en primer lugar Si me vuelven a invitar Y si me vuelven a invitar A ver si la gente Lee más Biblia Por favor Porque eso es lo que Nos tiene mal A los católicos Déjenme desahogarme Un momento Eso es lo que nos tiene mal Que no conocemos La Biblia Luego llega Cualquier protestante Y entonces Le dice dos o tres Versículos Ay Si Si Entonces Yo me voy Donde tengo que Depositar el diezmo Mire que gracias a Dios Están ofreciendo Sagradas Escrituras Levante por favor Esa Biblia Para que la vean allá No crean que esto Fue concertado No Pero mire Ahí hay Ahí hay Hermosas Biblias De verdad Hay que Tomar la disciplina De leer Con frecuencia Con atención La Sagrada Escritura Como es posible Que en esta Asamblea De gente católica No se sepa Cual fue el profeta Que murió soltero Que fue prácticamente Uno solo Del antiguo testamento En el nuevo testamento Profeta fue Juan Bautista Que nunca se casó Jeremías Gracias a Dios Hubo un justo Por favor Doble porción de almuerzo Para ese señor Jeremías 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 quedó soltero Dios le dijo No te cases Ni engendres hijos No te cases Bueno pero el drama De Oseas No fue que estuviera Soltero ¿Cuál fue el drama De Oseas? El adulterio Resulta que la esposa De él Imposible Que no sepan El nombre De la esposa El nombre De la esposa De Oseas No, no No creo que se sepa La esposa de él Se llamaba Gomer Así se llamaba Para que ustedes vean Que no todo el mundo Tiene nombres fáciles Ella se llamaba Gomer G-O-M-E-R Gomer Y Gomer Resulta que era Una mujer infiel Dramáticamente infiel No se sabe Si ella era Prostituta de oficio O si empezó A ejercer El adulterio Cuando empezó Cuando empezó Su relación Con Oseas Pero Gomer Era una mujer infiel Y el gran drama De Oseas Es Que estaba Demasiado Enamorado De Gomer A pesar De que Gomer Le era infiel Y entonces Oseas Compara Su dramática Situación Le voy a decir Otra palabra Su humillante Situación Porque todo el mundo Sabía que la esposa Se la jugaba Era una burla El pobre Oseas Era una burla Era un hombre Que era el asmerreir Era un ridículo En el pueblo Porque todo el mundo Sabía que la esposa Le era infiel Pero resulta Que Oseas Tenía un drama Y es drama Terrible De Oseas ¿Cuál era? El drama terrible Era que Oseas No podía dejar No podía dejar De amar a esa mujer A pesar de que Esa mujer Le hizo tantas Cosas terribles Él no podía Dejar de amarla O sea que por una parte Sufría Pero por otra parte No podía dejar De sufrir Y por eso Oseas Enseña Que Dios Detestaba Nuestros pecados Como Oseas Detestaba Los adulterios De Gomer Oseas Detestaba El pecado De Gomer Oseas Detestaba Los adulterios Y se sentía Indignado Iracundo Humillado Dolido Por el adulterio De su mujer Pero a pesar De eso No podía dejar De amarla No podía Abandonarla No podía Divorciarse De ella Aunque la ley De Moisés Lo permitía Pero él no quería Él no podía ¿Por qué? Porque a pesar De los adulterios De Gomer Oseas Tenía un amor Demasiado intenso Ese es el drama De Dios Con nosotros Dios detesta Nuestras idolatrías Dios detesta Nuestros pecados Dios detesta La vida Muchas veces Infiel Inconstante Que tenemos Y yo me pongo A pensar ¿Qué sentirá El corazón De Dios? Hablo metafóricamente Pero hay verdad En ello ¿Qué sentirá El corazón De Dios? Me pongo yo a pensar ¿Qué sentirá Ese corazón Dios mío? ¿Qué sentirá Ese corazón? Cuando tantos Católicos Le dan La espalda A los sacramentos No les interesa La Eucaristía Cualquier pretexto Es bueno Para no ir a misa ¿Qué sentirá El corazón De Dios? Cuando nuestras Biblias Se llenan De polvo En los anaqueles De una biblioteca ¿Acaso Dios Nos regaló Su palabra Para que se llenara De polvo En una biblioteca? Él nos dio Su palabra Porque quería Comunicarse Con nosotros Y que aprendiéramos El lenguaje En el que Él nos entiende Y nosotros Le entendemos Y las Biblias Por ahí llenándose De polvo En cualquier anaquel Olvidado Eso le duele A Dios ¿Y qué sentirá Dios Cuando nosotros Despreciamos Sus justos Mandamientos? ¿Qué sentirá Dios Con las risas Y sonrisas Las fotos Y los aplausos En el estado De Nueva York Cuando se aprobó Que si un niño Llega Al noveno mes Todavía Se puede Abortar Y si nace Se le puede matar Porque la intención Era eliminarlo Y cuando se aprueba Semejante ley Vienen las fotos Las sonrisas Y los aplausos Como diría Mi papá Que Dios Me lo guarde Todavía un tiempo Como diría Mi papá Hay que ser Dios Para tener Paciencia Frente a esos Insultos ¿Y qué sentirá Dios Cuando hay Tanto católico Que está Persiguiendo Que le adivinen La suerte Que le lean La mano Que le lean Las cartas ¿Qué dice El horóscopo? ¿Qué dice El y-ching? ¿Qué dice El tarot? ¿Acaso No hay un Dios Que es providente Que ha iluminado Tu conciencia Y que te ha mostrado Por donde debes ir? Esos son Adulterios nuestros ¿Y qué sentirá Dios Cuando nosotros Después de haber Conocido Sus santos Mandamientos Y sacramentos Nos vamos Detrás de cualquier Iglesia De garaje Porque allá Cantan Más bonito O porque Allá Hay un pastor Que es más Elocuente O qué sentirá Dios Cuando la gente Se vuelca Ávidamente A lo que ellos Llaman Meditación Y que no es Otra cosa Que un Prekinder Del budismo O lo que La gente Llama Yoga Y que no es Otra cosa Sino repetir Los dioses Que han osado Competir Contra el Dios Verdadero En la tierra De la India Y que sentirá Dios Sobre todo Cuando hay Sacerdotes Que predican Estas cosas Por eso Es muy importante Ver el drama De Oseas Y es muy importante Entender Que así como Nos parece Casi Incomprensible Que Oseas Siga amando A Gomer Así también Debe parecernos Casi Incomprensible Que Dios A pesar de todo Tiene paciencia Con el mundo Cuál es la razón Por la que Él tiene paciencia Con el mundo La dice San Pablo En la primera carta Primera carta A Timoteo Dios quiere Que todos Se salven A pesar de todo Y por eso Da una Y otra Y otra Y otra Y otra más Y todavía otra Y además otra Oportunidad Y es posible Que este mismo retiro Sea también Una Oportunidad Para que vuelvas De corazón Porque varios De los que estamos Aquí Podemos decir Dios Me tuvo paciencia Dios Me ha esperado A ver Seamos humildes De los que estamos Aquí Levantemos la mano Los que podemos Decir Dios me ha tenido Mucha paciencia Y me estuvo Esperando mucho tiempo Mire la gran mayoría La gran mayoría Y que Dios Tenga paciencia De los que no Levantaron la mano Bueno Hermanos Amadísimos Hermanos Amadísimos Ahora ya Entendemos Lo que es El drama Del adulterio Un poquito Más Lo que hace El adulterio El daño Que hace El adulterio En la pareja Oiga Y aquí Me perdonan Yo sé Que no es El tema Del congreso Pero uno Como sacerdote Tiene que Preocuparse De todo Me perdonan Que yo meta Así una pequeña Cuñita Decimos Una pequeña Propaganda Miren Adulterio También es De pensamiento Acuérdese Lo que dijo Jesucristo Eso está En el sermón De la montaña Si un hombre Mira a una mujer Deseándola Ya cometió Adulterio Con ella Eso dice Cristo Porque eso Es importante Porque me he Encontrado Con la sorpresa De que hay Algunos Católicos Que creen Que se puede Mirar Pornografía Con la esposa O con el esposo Y que miran Eso como Una especie De ingrediente Picante Así como A veces La gente Tiene un plato De comida Que lo nota Un poquito Insípido Y entonces Dice Tráigame El picante Ahí le echa Picante O le pica A unos jalapeños Y le echa Picante Para que sea Más agradable Para comer Hay gente Que cree Que la pornografía Es el Spicy factor Es el Es el Poquito de picante Que se le echa Para que sea Más agradable Yo quiero decirles Porque es mi deber Como sacerdote No es el tema Principal De este congreso Pero que tal Que yo me calle Estas cosas Yo quiero decirles Que el uso De la pornografía Siempre Es inmoral Siempre Y también Es inmoral En la pareja Y porque es inmoral En la pareja Por lo que hemos Explicado Sobre el adulterio Porque existe También el adulterio De pensamiento Entonces digo A todos Pero especialmente A las mujeres No caigan Ustedes En la tontería De decir Bueno vamos A echarle Un poquito De picante A esto Y para eso Voy a tolerar Que veamos Pornografía A los dos O que el mire Pornografía Para ver si así Funciona No señores Eso no se debe hacer No señoras No se debe hacer ¿Por qué? Porque si ese hombre Logra excitarse Con la pornografía O se excita más Con la pornografía Cuando ese hombre Este con usted Señora No está pensando En usted Ni la está deseando A usted Ni se está uniendo A usted Aunque el cuerpo De él Parezca estar con usted El corazón De él Está muy lejos El corazón De él Está en las fantasías De esas actrices Bien pagadas O mal pagadas Que son las que le han producido Ese nivel de excitación Repito No es el tema De este congreso Pero todo hay que decirlo Porque uno es sacerdote Debe tratar De ser responsable Entonces cuidado Con ese tema De la pornografía Bueno Ahora que tenemos Un poco más claro El tema del adulterio Hablemos sobre la pureza Porque Este congreso Funciona a base De contrastes Y si por un lado Hemos hablado de Adulterio Por otro lado Hay que hablar de Pureza La pureza La pureza va unida A la fidelidad La pureza es bella Y la pureza Brilla particularmente En el corazón De la Virgen María ¿Qué es lo puro? Es una explicación Que hay que repetirla Muchas veces Puro Llamamos A aquello Que no tiene mezcla Oro puro Oro puro ¿Qué quiere decir Oro puro? ¿Qué es oro? Sin más nada Si le revuelves Cobre Si le revuelves Una aleación Como se llama Técnicamente Ya no es puro Es oro Combinado Con otra cosa Entonces La pureza La pureza En primer lugar Debemos entenderla Como una libertad De contaminación Un corazón puro Es un corazón Libre De contaminación Eso es lo que significa Un corazón puro Por consiguiente Para estudiar Lo que es la impureza Hay que estudiar La contaminación En la Biblia La contaminación Del corazón Siempre tiene El mismo nombre Idolatría Vámonos Amados hermanos A Deuteronomio Capítulo 6 Y encontramos El primero Y más importante De todos Los mandamientos El mandamiento Que le da Su sentido Su lugar Y su categoría A todos Los demás Mandamientos Es conocido A veces Con estas palabras El Shema Que lindo Suena el hebreo Que lindo Ay Dios Los que tengan La oportunidad Entre sus múltiples Tiempos perdidos Aprendan hebreo Más bien Por favor Yo tengo Nada de hebreo Nada Muy poco Es ridículo Mi hebreo Es ridículo Pero ustedes Tienen más tiempo A mí me toca Estar a veces En muchas cosas Aquí hay gente Que tiene mucho tiempo Otros No tanto Entonces Shema Israel Shema ¿Qué significa? Escucha Shema Israel Los judíos Piadosos Del tiempo De Cristo Y también Los judíos Piadosos De este tiempo Pero tienen que ser Muy piadosos Los de esta época Dicen el Shema Tres veces al día ¿Cómo reza El Shema? ¿Cómo va El Shema? Shema Está en el capítulo Sexto Del libro Del Deuteronomio Y suena así Escucha Israel El Señor Nuestro Dios Es el único Señor Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Las palabras Que hoy te digo Quedarán en tu presencia Hablarás de ellas Estando en casa Y yendo de camino Acostado Y levantado Y ahí sigue Pero lo esencial Del Shema ¿Qué es? Escucha Israel El Señor Nuestro Dios Es solamente Uno También Cristo Nos dirá No podéis Servir A dos señores No podéis Servir A Dios Y al dinero No se puede Servir A dos señores Entonces La pureza ¿En qué consiste En primer lugar? En tomar en serio El primer mandamiento De la ley de Dios En eso consiste La pureza Pureza es Que no hay más dioses En mi vida Pureza es Que solo hay un Dios Y quien vivió Esa existencia En torno al único Dios Y vivió para Dios De una manera singular Y única María Santísima Entonces Ella vivió El Shema Pureza es No hay otros dioses El Señor Nuestro Dios Es el único Señor Y por eso dice El primer mandamiento De la ley de Dios Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Cuando dice Con todo tu corazón ¿Qué quiere decir? Que no puede haber espacio Para contaminación Cuando dice Con todas tus fuerzas Con todo tu ser ¿Qué quiere decir? Que no haya espacio Para contaminación Entonces ¿En qué consiste En primer lugar La pureza De la Virgen? Consiste En que no hay espacio Para otros dioses Quiere decir Que todo lo ha ocupado El Señor Todo lo ha ocupado El Señor Que hermosura Ese es el primer sentido De la pureza Si todo lo ha ocupado El Señor Eso significa Que no hay espacio Para nadie más Con esa idea general De pureza Podemos entender En que consiste La pureza Del corazón La pureza De las palabras La pureza Del pensamiento La pureza De la intención Vamos a mirar Un poquito En que consisten Esas purezas Y vamos a terminar Pidiéndole a María Santísima Que nos ayude Para que nuestros corazones Que seguramente No han tenido Esa pureza Se purifiquen La primera carta De San Juan Tiene una frase Muy bonita Muy muy bonita Dice Todo el que tiene Esta esperanza En él Se purifica Nosotros no somos puros No Que puros Nosotros no somos puros Pero si podemos Avanzar en el camino De la pureza Si podemos purificarnos Entonces Teniendo en cuenta Lo que estamos entendiendo Sobre lo que es la pureza Que significa La pureza del cuerpo La pureza del cuerpo Significa entender Que cada Zona Cada área Cada parte De mi cuerpo Tiene su propio propósito Y por consiguiente Tiene su propio destino Y para aquellos Que están llamados Al matrimonio Tiene su dueño Tiene su dueño Por eso El ideal De toda chica Y el ideal De todo hombre No debe ser Que yo tenga Hartas experiencias Sexuales Y al final Me quedo Con la que más me guste El ideal De una mujer No debe ser Que yo tenga Hartas experiencias Sexuales Yo sé que muchas veces Te sucede Que todas tus amigas Tienen aventuras sexuales Capítulo 38 Aventuras sexuales Capítulo 115 Pero esas son ellas Pero esas son ellas Tú no tienes que ser Como tus amigas El ideal Para la mujer No es A mí me tocaron Me manosearon Muchos El ideal Para la mujer Debe ser Mi cuerpo Estuvo reservado Para el único Que se lo merecía Les voy a contar Les voy a contar Esta frase Tan bonita Que dijo Una señora Casada Gran evangelizadora Amiga mía Aunque hace mucho tiempo No nos vemos Pero trabajamos En una época Absolutamente preciosa En encuentros juveniles En retiros Para jóvenes Y me encantaba La manera Como esta señora Le hablaba A los jóvenes Yo le aprendí Muchas cosas Y le hablaba También a las señoritas Por supuesto Jóvenes de ambos sexos Me acuerdo Ella era una persona Casada Con tres o cuatro hijos Y entonces Un día dice Así en un grupo Grande de jóvenes Muchachos Y muchachas Ahí Les dice ella Quiero contarles algo Como ella tenía Su manera De ganarse la atención De los muchachos Todo el mundo atento No todos así Con sus ojitos listos Y les dice ella Quiero contarles algo Yo nunca perdí Mi virginidad Claro Es un tema íntimo Pero a ver Es una mujer casada Todo el mundo sabe Que ella es casada Que tiene tres o cuatro hijos Y entonces Ella empieza su charla Yo estaba ahí Yo era invitado A esa charla Y dice esta señora Quiero contarles Que yo nunca perdí Mi virginidad Entonces la gente Como que se acomodaba En el asiento Como diciendo ¿Qué le pasó? Esto se volvió loca O entonces Esos hijos ¿De quién son? O aquí ¿Qué pasó? Yo, 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 yo Poco de murmuración En la sala Después de que ya Los muchachos Se han mirado Unos a otros Después de que Algunos les ha dado risa Y se tapan la boca Ella sigue haciendo Su charla Y mira lo que dice Esta señora Dios la bendiga Donde quiera que esté Mira lo que dice ella ¿Y saben por qué Yo nunca perdí Mi virginidad? A nadie se le ocurre Qué decir Lo único que piensan Algunos es Pues no sé Entonces no sé Cómo serán Esos hijos Serán adoptados Qué creatividad Esa cabecita Vuela Una cabecita Oiga Mire lo que dice La señora esta querida Ella dice Yo nunca perdí Mi virginidad ¿Saben por qué No la perdí? Porque yo La entregué Y se la entregué Al único hombre Que la merecía Uy eso está muy lindo Eso está muy lindo Entonces Eso de sentir La pureza del cuerpo Es esa La pureza del cuerpo Es que mi cuerpo No es un juguete Para nadie Mi cuerpo No es un campo De entrenamiento sexual Porque A ver Llamemos las cosas Por su nombre Eso de que El hombre Tenga no sé Cuantas experiencias Y ella ahora También se dice lo mismo Hortas experiencias Hortas Hortas experiencias Pues Con el debido respeto Queridos caballeros Hombres y mujeres Muchachos y muchachas Aquí presentes Cuando se dice Que ese hombre Tiene hartas experiencias Y que esas mujeres Tienen hartas experiencias Quiere decir Que esos hombres Y esas mujeres Miran sus cuerpos Como si fueran Campos de entrenamiento O sea que ¿Qué es lo que está diciendo Esa chica? En el fondo Lo que está diciendo es Todo lo que usted Ustedes ven de mi cuerpecito Todo lo que ustedes ven De mi cuerpo Incluyendo las zonas Más íntimas Chicos Es campo de entrenamiento ¿Cuál es la pureza del cuerpo? La pureza del cuerpo Es que mi cuerpo No es Campo de entrenamiento Esto no es para que Alguien aprenda Cómo se le hace el amor A una mujer Es que mi cuerpo No es para aprendizaje De nadie Mi cuerpo es Para el que se lo merece Para él Es mi cuerpo Ese es el sentido De mi cuerpo Pero es que esto vale No solo para la mujer Es que esto vale También para el hombre La gran injusticia Que ha llevado Al florecimiento Al feminismo Es el machismo ¿Por qué ha habido Tanta injusticia Contra La mujer? Pues llega el momento En el que las mujeres Se saturan De injusticia Y dicen Pues si ellos Tienen derecho A ser Perros Entonces yo seré Entonces de ese cuenta De ese cuenta Entonces la pureza Del cuerpo Cómo es Mi cuerpo no es Campo de entrenamiento La pureza Del pensamiento Cuál es La pureza Del pensamiento Es El don De la inteligencia No es un don Para maquillar La verdad Sino para descubrirla Entonces la pureza En la inteligencia ¿Cuál es? La verdad ¿Sabe lo que decía El Papa Benedicto Con respecto A las redes sociales? Decía que el gran pecado Que se estaba cometiendo Con las redes sociales Era la mentira La mentira La gente presenta Una fachada Una fachada Y eso sí que lo ve Uno de sacerdote Es que ser sacerdote Es bonito Es difícil a veces Pero es bien bonito Porque usted conoce Cosas tan preciosas De Dios Y del corazón humano Entonces mire Lo que uno conoce Como sacerdote Resulta que pues yo tengo Relación Trato y amistad Con muchas personas Bendito sea Dios Entre los cuales Hay muchos jóvenes Hombres y mujeres Entonces uno conoce A una chica Que tiene su Instagram Y en su Instagram Que tú también Lo podrías visitar En su Instagram Está ella Feliz Sonriente En la fiesta En el paseo En mi primer viaje a Europa En las playas En el hotel En el gran restaurante Y por supuesto Haciendo Shopping Shopping Y shopping Y shopping Bueno Si tú te quedaras Con lo que esa mujer muestra ¿Qué dirías de ella? Que es feliz Que la pasa De maravilla Que vive Contenta Te pones a hablar con ella Está recibiendo ayuda psicológica Por una depresión Que ya lleva meses Eso es mentira Eso es mentira Estás presentando Lo que no es Entonces ¿Qué es lo que tengo Que presentar En mi Instagram? Por ejemplo La foto del psiquiatra La foto de la pastilla Esta es la que me toca ahora No está tan simpático eso No posiblemente Uno no tiene que publicar Todas esas cosas Pero Lo que quiero decir Es que nos hemos Acostumbrado demasiado A la mentira Y a presentar fachadas Y las redes sociales Son el paraíso De la mentira Ay Lo que uno sabe De algunas vidas Y eso sí Qué cosa Tan impresionante Qué cosa Por eso a mí Me da un cierto temor Esto de que le estén Tomando fotos a uno Porque hay gente Que le encanta Tomarle fotos a uno Para mí eso Me ha afectado Eso lo he comentado En otras ocasiones Yo era una persona Mucho más morena Pero eso con tanta foto ¿Qué pasa? Que lo van destiñendo A uno Claro Yo era un tipo Bastante moreno Usted mire fotos antiguas Y verá que yo era Más morenito Bueno Entonces La pureza De la inteligencia ¿Cuál es? La verdad No solo La autenticidad El cristiano No vive solo De la autenticidad El cristiano Vive de la De la verdad La verdad ¿Y cuál es la diferencia Entre autenticidad Y verdad? Que autenticidad Es que yo me muestro Como soy ¿Y qué pasa con eso? Que entonces Si yo soy Por ejemplo Un atracador Entonces yo digo Yo soy un atracador Y me muestro Como soy Atracador Por consiguiente Usted está atracado En este momento No hay que buscar No solo la autenticidad Hay que buscar La verdad El criterio último Para tu vida No eres tú mismo Por ahí Esa frasecita Le sirve Un día Me la va a agradecer El criterio último Para tu vida No eres tú mismo No señor Y cuando solo Exaltamos la autenticidad Se nos olvida Que el criterio último Para nuestra vida No somos nosotros mismos Entonces la pureza Del cuerpo Ya dijimos que es La pureza De la inteligencia Ya dijimos que es Pero la más importante De todas Y con esto terminamos Es la pureza Del corazón Y la pureza Del corazón En que consiste Consiste En una conciencia Recta Ante Dios Que cada decisión Que tomes La tomes En el santuario De tu conciencia Pero que tu conciencia Cada vez Este más Formada Y como se forma La conciencia Aquí se forma La conciencia Por ejemplo Escuchando predicación Católica Leyendo Buenos libros Que formen Sobre lo que es bueno Y lo que es malo Y sobre los muchos Intereses Que abundan hoy En esta tierra Así se forma La conciencia Entonces Que es pureza Del corazón Es obrar Siempre En conciencia Y es formar La conciencia Siempre Con que usted Escribe esa frase Ya quedo yo contento Y ya podemos Luego irnos en paz Pureza Del corazón Que es Obrar Siempre En conciencia Y formar La conciencia Siempre Mire Eso quedó Hasta bonito Hombre Agóneme Que quedó bonito Pureza De corazón Se la repito Y con eso Terminamos Pureza De corazón Que es Obrar Como es Obrar Siempre En conciencia Y formar La conciencia Siempre Ahí está Y esa es María Esa es La pureza De María Lo grandioso De la pureza Sabe Que es Que la pureza Quita El miedo Usted mire Lo que le pasa Por ejemplo A una chica Si es una chica Que tiene principios Y de esas hay muchísimas Bendito sea Dios Una chica Que tiene principios Cuando se da cuenta Que hay por ahí Un personaje Solían ser solo hombres Pero lamentablemente Hoy también pasa Con otras mujeres Así están las cosas Esta chica De pronto Ve a un personaje Y le ve Unas intenciones Que no son puras Que produce eso Inmediatamente Rechazo Distancia La pureza Es la que abre Las verdaderas puertas De la confianza Y por eso La pureza Está relacionada Con otros dones Que vamos a seguir Comentando en este congreso Como por ejemplo La confianza Y la posibilidad De comunidad Hermanos Hemos aprendido Algo sobre el adulterio Hemos visto Que hay que Tener cuidado Con el adulterio espiritual Que es la idolatría En general Y el pecado Y hemos visto La hermosura De la pureza Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Amén Gracias Gracias Gracias.